... Joan Le Guillerme es uno de los artistas más trascendentes de nuestra época. Es un artista que conjuga el circo, las artes visuales, la investigación, la búsqueda, por eso creemos que exactamente representa el espíritu de Tecnópolis. Arte, ciencia y tecnología en una muestra y en un espectáculo artístico que realmente es un lujo tener porque es necesario que él, el artista, esté físicamente presente para hacerlo. Joan Le Guillerme es un artista excepcional, ya lo habíamos tenido cuando estábamos en la gestión del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Emporocirco, y ahora hay placer que esté acá en Tecnópolis. Las entradas son gratuitas, se retiran dos horas antes, sigue 25, 26, 27, 28, y después con esta ambición que tiene Tecnópolis Federal, como es un artista que trabaja sobre el equilibrio, la estática, la dinámica, un artista de circo excepcional, vuelvo a reiterar, nos acompaña a Tecnópolis Federal, a Paraná y Santa Fe. Yo lo encuadraría como un artista que trata y tiene una relación distinta con la materia y esa sensibilidad que tiene con la materia le permite construir un espectáculo de una enorme sensibilidad y para toda la familia, porque los chicos lo disfrutan de una cosa y los grandes también lo disfrutan viendo quizás otra cosa. Él arma unas estructuras en madera muy importantes, en vivo, en su espectáculo, y esa es una de las cosas muy importantes, estructuras de madera, que las sostiene solamente con sogas y después son muy grandes y después solamente tirando de una soga se desarman de manera ordenada, que es una cosa muy maravillosa para ver, y sus máquinas de movimiento permanente también, son máquinas que con gas de porotos o con condensación de líquidos o no sé qué, están permanentemente moviéndose sin motores, sin electricidad y sin nada.